Con la inauguración de la exposición Injusticia del autor Pepe Ordóñez, muestra de pintura colocada en el Congreso del Estado, inició de manera formal el tercer foro de las personas con discapacidad. José Ordóñez es una persona con discapacidad, quien expresó que cada cuadro pintado es una invitación a la sociedad para que conozca su mundo a través de cada color, de cada trazo y de cada matiz. Quiero felicitar a su señora madre y a toda su familia por este gran esfuerzo que hace reconocerte, Pepe, como una gran persona, un gran ser humano, que hoy nos das una muestra de tu entrega, de esa capacidad que tú tienes para traernos arte a este gran recinto legislativo. No me queda más que felicitarlos a todos ustedes, darles la bienvenida nuevamente a este recinto que es casa de todos ustedes y reconocer la actual labor que mi compañera Claudia desde hace muchos años da de su trabajo, de su esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de todas las personas con alguna discapacidad. Enhorabuena Claudia por este foro, que sean bienvenidos todos ustedes. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.